Encuentra la fuente y limpia el camino y así el elixir comenzará a brotar. Así es, este es un ejercicio sumamente simple, es muy bueno si estás ahora también en el entrenamiento de la biblioteca del pranayama, así como el yoga evolutivo otumo, que es estos ejercicios máximos de purificación, limpieza y empoderamiento divino. Este ejercicio, por otro lado, es muy simple y ayuda a limpiar todos los canales para poder hacer prácticas más avanzadas y para que también, si así lo deseas, solo con este ejercicio, estando un buen rato, puedes empezar a liberar sustancias que te llevan a inclusive iluminaciones instantáneas, brotes de éxtasis. Y no te lo digo solo como filosóficamente porque te vas a relajar y sentir muy bien, sino que literalmente tu cuerpo empieza a liberar los neuroquímicos que producen el estado de conciencia que se produce cuando uno consume MDMA o sustancias externas. La cosa aquí es darte cuenta que tú puedes ir y comprarte una píldora y meterla en tu cuerpo para meter una cantidad de energía atómica que te haga romper todas las barreras del cerebro. O puedes hacer la pastilla a un lado, decir no gracias porque sé que tiene efectos que no necesariamente son buenos para mi salud. Y darte cuenta que a través de la hiperoxigenación y de el control de la respiración puedes empezar a mover toda tu energía dentro tuyo para activar estos mismos canales, para activar estos mismos circuitos cerebrales y bueno, todas las glándulas, órganos y demás que compone a la ciudad de 50 trillones de células que eres tú, ¿sabes? Pero bueno, volviendo al ejercicio. Este ejercicio se hace respirando lentamente por la nariz, más no necesariamente profundo. Con esto lo que quiero decir es que es una respiración lenta llevando el oxígeno donde tiene que llegar, pero que no tienes que necesariamente quedarte 20 segundos en cada parte inhalando y llevando el oxígeno ahí como en otros ejercicios, sino que más bien la idea de esto es hacer una respiración lenta, pero que va llevando el oxígeno por un camino, que ahorita te voy a ir trazando, que es, sino que es una respiración lenta donde en cada inhalación imaginamos como el oxígeno entra hasta Muladhara, entra hasta el chakra raíz, llega hasta los genitales, hasta el pubicoxigio, el pubis, los genitales y el ano, y de ahí va subiendo por en medio, pasa por el estómago, pasa por el corazón, pasa por la garganta, pasa por el tercer ojo, llega al cráneo y en la exhalación imagino como si saliera el aire por el cráneo y brotara un elixir, brotara energía electromagnética, brotara miel de mi cráneo y éste se escurriera y bajara, entonces inhalo subiendo la energía y exhalo imaginando como si empujara un poco más la energía con la exhalación, subiera, saliera por mi campanilla y se escurriera por todo mi cuerpo esta es la primera parte, una vez que hayas hecho esto unas 20, 40 veces seguidas y estés cómodo y puedas hacerlo con ritmo sin pensarlo, solo perderte en el ejercicio la base más importante según yo del pranayama es la entrega, es entregarte al ejercicio, realmente entregarte a que tus pensamientos pasen a segundo plano hasta que se disuelvan y se apaguen para que toda tu conciencia y toda tu atención esté en sentir tu cuerpo a la vez que vas haciendo el ejercicio y en perderte en un ejercicio y en repetirlo rítmicamente y ésta es la cosa, la gente me dice muy seguido como cuántas horas de pranayama o minutos tengo que hacer de éste pranayama para conseguir un gran resultado y mi respuesta es que puedes hacer éste, éste me gusta porque además lleva el oxígeno a todo el cuerpo al menos a todos los hemisferios centrales o principales esto lleva toda la energía al menos a todo el canal central y los hemisferios principales pero puedes perderte en este ejercicio y si lo haces 3 minutos vas a sentir como un poco de relajación si lo haces 10 minutos, chistosamente vas a sentir un poco de ansiedad en un momento porque tu mente va a querer volver a pensar, va a querer frenarte para que pienses y vuelvas a hacer todo lo que tu mente monkey mind sabes, tu mente que está ahí todo el tiempo pensando y observando y expresando pueda volver a hacer lo que sabe hacer la cosa es que si sigues respirando otros 10 minutos, 20 minutos más, se va a callar por completo vas a enfrentar cierta resistencia de tu cuerpo e inclusive de tu voz interna intentando sacarte de ese espacio de estar en tu centro en silencio de silencio interno, de samadhi pero una vez que tú dices no, voy a continuar respirando y me pierdo y me entrego a la práctica se va a callar esta mente y lo que va a pasar es que tu mente consciente primero va a entrar en calma vas a hacer el ejercicio otros 20 minutos, vas a llegar posiblemente casi a la hora y una vez que esté en calma se va a empezar a manifestar todo el lado de tu mente que está ahí en el inconsciente pero que no puede expresarse porque la configuración mental que se requiere para que puedas pensar pensamientos lineales hace que toda la atención de la conciencia se vaya al pensamiento en el momento que el pensamiento se apaga y se mantiene apagado después de un rato llegas a la quietud y si te mantienes en quietud respirando y haciendo este mismo ejercicio no tienes que hacer otro digo, hay toda una biblioteca de pranayamas hay aquí algunos de los ejercicios más sagrados, más potentes más en su momento secretos y escondidos porque realmente producen estados de iluminación estados de conciencia a nivel divinidad que claro, puedes ir y fumarte tu bufo al barrio si lo que quieras pero esto lo estás produciendo tú libremente sin la necesidad de ningún ente enteógeno o planta maestra o tecnología extática por no decir droga, ¿sabes? la cosa aquí es que tú aprendas a liberar esto claro, un químico ya trae toda esa energía, pum, te lo das y de golpe te lleva ahí pero si tú estás una hora haciéndolo vas a llegar a ese espacio después de la hora se va a empezar a apagar tu identidad se va a apagar tu mente consciente y vas a pasar al terreno de los dioses vas a pasar al terreno en el que ya no te piensas desde un pasado, un presente y un futuro sino que solo eres te conviertes en una emanación del todo y tu conciencia puede conectarse con aspectos más elevados del todo que van inclusive más allá de tus límites corpóreos, ¿sabes? inclusive mucho más allá de los límites de la mente cotidiana humana porque hay que recordar que el pensamiento humano está limitado por el conocimiento de la especie y lo que es aceptado por esta y que está puesto en palabras pero la realidad cósmica, universal y sinefable va mucho más allá de la palabra humana la palabra humana intenta describir todos los sucesos y procesos que además nuestros sentidos, que están muy limitados nos permiten percibir pero en el momento que te vas a un espacio donde tu conciencia se desconecta un poco de tu identidad y de él ahora siendo juzgado por el pasado y con la añoranza de un futuro y se conecta en un momento presente con un tú mucho más elevado actuando desde un espacio que no está limitado por los límites del condicionamiento sociocultural y sigues respirando y si sigues y llegas a las dos horas vas a empezar a ver hacia adentro puede que haya un poco de dolor cuando se empieza a romper las capas de cristales que no permiten que la glándula pineal y que otras partes de tu cerebro y tu coronilla actúen de forma adecuada se van cristalizando también por la falta de uso se van oxidando por decirlo de cierta forma y cuando tú respiras y respiras y respiras y sobresaturas todos tus canales de energía la misma respiración va mejorando un poco tu postura poniéndote en una posición alienado y alineado y lo mejor es hacerlo alienado para que nadie llegue a desconcentrarte y esta pura respiración después de dos horas te lleva a un espacio en el que ya te vuelves la respiración, el ritmo y empiezas a pasar en vez de adentro hacia afuera de arriba hacia abajo desde lo divino a lo mundano en vez de lo mundano buscando lo divino se empiezan no te voy a decir que te van a aparecer las llaves porque no, no hay llaves ni puertas ya está todo dentro tuyo respirar de cierta forma va a ir abriendo todos los canales de laberinto te va a ir iluminando espacios internos para que empieces a conocerlos y al principio puede hasta sobresaturar tanto de repente pueden ser duros los dolores de que se activa una nueva parte o algo que no habías usado de tu cerebro o de tu sistema nervioso como que al mismo tiempo de repente se empieza a elevar tu capacidad perceptiva puede empezar por simples destellos de luz pueden llegar inclusive visiones puedes empezar a activar tu tercer ojo que es la glándula pineal que es literalmente un pedazo de nervio óptico que tienes dentro del cerebro y que si activas es lo que te permite ver simulaciones del universo dentro tuyo simularlas y conscientemente entrar en la cámara del tiempo ir a ese espacio que tú del cual tú eres parte y que existe dentro tuyo y que se expresa a través de ti desde el cual te manifiestas no como tu identidad no como la carne no como la ropa que traes sino desde el alma y donde te percibes desde el alma y créeme que solo 3 segundos en ese espacio son suficientes para entender demasiado mucho más de lo que todas las escuelas te puedan enseñar porque solo estando unos segundos en un espacio que va más allá de las 3 dimensiones es suficiente para para comprenderte y conocerte aunque sea brevemente como un ente multidimensional como un fractal del universo con todas sus propiedades y no como esta ilusión tangible del 3D ¿sabes? y del condicionamiento sociocultural y la psique humana de la identidad instalada pero bueno este ejercicio Pongu Muchu o la respiración de la fuente es sin duda uno de mis favoritos y uno que con mucha suavidad te puede llevar muy muy alto sirve imaginar como si hubiera una estructura táurica y que con cada inhalación la energía entra por abajo sube, 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 sube y con cada exhalación como decíamos por tu coronilla sale el eclixir sale la energía y regresa acá y vuelve a entrar y se va haciendo este vórtex por decirlo de alguna manera y quédate ahí hazlo permita de repente si tu cuerpo se tiene que mover si tu postura se tiene que reacomodar que lo vayas haciendo de una forma intuitiva sin forzar nada sin ser demasiado agresivo en ningún momento pero sí yendo un poquito más allá y entregándote completamente como alternativa avanzada puedes al exhalar también ligeramente presionar el abdomen los músculos púbico oxigios o del conjunto púbico oxigio muladara básicamente el plexo solar y el estómago y entonces inhalas y al exhalar presionas 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 ligeramente el cuello el corazón no imagina que la energía pasa por el corazón pero el corazón más bien la deja pasar libremente sube a la a la garganta aprietas también un poquito y aprietas como un poco el cerebro hacia arriba o imaginándolo así y brota 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 puedes hacerlo por la boca también lo principal es que sea todo el ejercicio por la nariz pero se vale pero bueno finalmente recuerda suscribirte checar la lista de reproducción de la biblioteca pranayama el yoga evolutivo y todas las listas de reproducción que hay en este canal diseñadas para acelerar tu evolución mental, personal, social y completamente la parte espiritual suscríbete suscríbete mantente sintonizado y recuerda ya estamos en el siguiente nivel es hora de subir las habilidades para poder realmente pasarlo jugarlo pasar a la siguiente liga nos vemos del otro lado que no estemos ahí no 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 no